Buenas gente, hoy volvemos a Half-Life justo donde lo habíamos dejado en el último episodio, recordad que acabamos de encontrar a este señor, así que vamos a ver qué es lo que nos dice. Si se propone llegar al complejo Holanda, entonces le conviene no alejarse de las antiguas zonas industriales donde el sistema de seguridad tiene un montón de fallos. Conmigo ha funcionado. Vale, o sea que nos movamos por las partes viejas de la instalación. Cuando quieras, eh, amigo. Haz algo, no sé, lo que quieras. Vamos a ignorar que aquí me puedo congelar y eso no es bueno. O sea que mi aventura está siendo seguida en directo por los científicos, pero también por los militares. Eso está bien, siempre está bien tener público. Veamos, porque por ahí hay fiesta. ¡Era una trampa! ¡Emboscada! ¡Caera! Ahora recargamos un momento. Y vamos a abrir caja. Creo que acabo antes así. Sin duda. Sin duda. Esto no se puede abrir, ¿no? Vale. Continuemos entonces. Hacemos el montacargas, a ver dónde nos lleva. Y a ver. ¿Qué cojones? No me gustan los tiros portuitos. ¿Asegúrate de qué? No me has dicho de qué. ¡Me tengo que asegurar! Putos blandengues. Creo que voy a necesitar la ametralladora. Vale. Estoy seguro de que sé quién son estos cabrones. Son las fuerzas especiales. Son rápidos de cojones. Pero hay algo que no pueden esquivar. Una granada. No son tan rápidos. Vamos a recargar todo lo que podamos. Perfecto. Voy a pasar de abrir cajas. Y vamos directos a por esos cabrones. Bueno, aquí está el guardia. Así que por ahí hemos venido. Bueno, parece un almacén. Veamos. Aquí sí voy a romper. Porque es una zona bastante segura. Parece bastante segura. No, no. Esto no es... Es una zona de... Un almacén de armas. Veamos. He contado a tres. Pero puede haber más. A ver. Tenemos que mantener pulsado. Ahí. Vale, es eso. Surface. Access. Ok. Parece que... Hemos sido capturados. Por los militares. ¿Para qué demonios? Ya le tenemos. Matémosle ahora. Y si encuentran el cuerpo. ¿Qué cuerpo? Parece que estos señores... Son unos desalmados. Vale Nos han tirado una trituradora Por eso las risas Que cuerpo No van a encontrar ningún cuerpo Pero también tendremos una ventaja Nos darán por muertos Lo que podremos salir de aquí Si encuentro una salida, claro Vale Ahí está, una rejilla Perfecto, pues nos vamos a ir abajo Nos vamos a ir abajo Ahí estamos Toma ya Estamos en el exterior Por fin Aunque esto no tiene No debería de ser a lo mejor tan bueno Porque en el exterior Nos van a ver Bastante fácilmente Solo tengo Estaba buscando armas ya Qué cojones Estos bichos también aparecen aquí Ven aquí Qué asco me dais Encentro Estoy partando tarde Veamos entonces Por fuera También hay científicos Parece que también hay científicos Que han intentado escapar Vamos a utilizar la manivela Vale, hemos bajado el nivel de agua Por lo que veo Igual habría Hubiese sido mejor Ser más rápido Vale A ver Vamos a ayudar a este guardia Eh, tío Pero ¿Por qué corren? Yo no tengo nada Para No Bueno, esperemos aquí A ver si nos suelta su pipa Perfecto Vamos a dejarnos atrapar Para ahorrar munición Además La caída es pequeña Porque por aquí No hay nada Que nos pueda servir Y tal Ahí hay un conducto Vamos a echar un vistazo Pero antes Vamos a recargar la vida Por lo que pueda pasar Ahí estamos No me voy a arriesgar A ir a por ese Eh Ja, ja Casi Casi pico Por ese túnel Íbamos a salir ahí A esa zona Pero estoy mirando Si hay algún Otro remedio Venga Tienes ganas Ahí estamos Oh, armadura Algo de muni Por aquí escondida Me vendría De perlas Pero no va a ser el caso Nada Ni por esta puerta Ni por esta Definitivamente Tenemos que Volver sobre nuestros pasos Un poco mareante Si que es Vale Seguir Sobre nuestros pasos Volver sobre Venga De cabeza Y ahora si Nos vamos por aquí Perfecto Pues continuamos avanzando Por estas instalaciones Para llegar A nuestro objetivo El tema es que Aquí vi unas escaleras Antes Sí Tampoco hacen falta Para la altura Que hay que Que recorrer Ahí es donde Estábamos nosotros Esta es la puerta En la que No podíamos abrir Desde el otro lado Desde este Tampoco Pero yo quería saber A donde tenía Que llegar Supongo que Tendré que llegar A este Ok Tendré que llegar A ese Guardamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos a intentar Ir por encima De los tubos Siempre que podamos Hop Vamos a continuar Vamos a continuar Esto Ok Listos Otro obstáculo menos En nuestro camino Hacia nuestro objetivo A ver Y esto Donde nos lleva Cintas transportadoras Al agua Bueno Parece que No nos queda Otra Vamos a salirnos Antes de que Ese rodillo Nos haga pupita Son los El centro De procesamiento De residuos De Black Mesa Como veis Lo tritura Todo Y ahora mismo Tal y como está Black Mesa Hay mucho Que triturar Ostras Ya eh Ya está No sé si Arriesgarme A pasar por ahí Voy a guardar Agachándome Si Parece que Lo hemos logrado Y aquí Había un hueco Vamos a Curarnos algo De vida Aprovechando Que hay aquí Un dispensador De vida Estamos Exactamente Al principio No Diría que Estamos Al principio Sí Y tanto Y tanto Que estamos Al principio Pues a ver Volvamos Otra vez Solo que Esta vez En vez de salir Por ahí Continuaremos Igual Debí haber salido A respirar A ver Tenemos aquí Una zona De control Me ha venido De perlas Esa arma Esto que Hace Para las Máquinas Perfecto Perfecto Vamos a Recuperar Otra vez Vida Escudos Al máximo Todo lo que Podamos Encontrar De munición Y esto ¿Qué es eso? Aquí hay una sala De algo No sé cuál será Vamos a probar Varias A ver Le hemos dado La del centro Ahora vamos a Parar esto Un momento No No quería Caer aquí Vale Hay escaleras Hay escaleras Perfecto Vale Tenemos que esperar Ahí está En lo más alto En la posición más alta Y probamos La cinta Del centro Ok 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 Oye Bastante bien Veamos A dónde nos lleva Esta cinta Joder Menuda cagada A ver Simplemente Me Me entró la curiosidad Por saber Que había ahí Vale Hay que ser Precisos Ahora Ahí estamos Joder Listos Parece que Ya hemos Ya ha pasado El peligro Bueno Parece Pero las apariencias Pueden engañar Si al menos Voy a ir Saltando de uno a otro Saltando de uno a otro Hasta que encuentre A dónde tengo que ir Claro Estoy haciendo El mismo camino Otra vez O eso parece A simple vista Bueno Voy a probar Suerte Por aquí Si ponen Minas Es para Proteger Algo ¿No? Mierda Pierdo algo De Escudo Pero bueno Quieto Ahí vamos A ver Todo esto Nos lleva Una trituradora Una trituradora Gigante de carne No me gusta No me gusta Quiero volver Pero ahí hay otra cinta Vale Vale Con cuidado Ahí vamos Ahora Con cuidadito Nos vamos a tirar A un lado Y finalmente Vamos a subir Por aquí De vuelta A black Mesa Para romper esto Eh Hostia Hostia Fíjate tú Tengo una idea No es que tenga Mucha munición De nada Precisamente Pero oye El explosivo Me ha venido Bastante bien No voy a negarlo Recargamos Muni Y llega el momento De Bueno Esto me hace pensar Que en black Mesa Ya tenían A las criaturas Ya electrificado Obviamente Que en black Mesa Ya tenían A estas criaturitas Por aquí Para investigarlas No hay que No hay que pensar Mucho Tampoco Continuamos Por aquí A ver Que encontramos Que cojones Hostia Es guapo Es guapetón Y que pasa Si yo Voy a guardar Que pasa Si Hago esto Oh Mala idea Mala idea Porque lo he hecho Porque he hecho Esto No se No se Porque lo he hecho Dios mio Voy a volver A mirar Igual ya se ha Relajado Espera Tengo una idea Si He gastado Un explosivo Para esto Pero bueno Quería ver Que pasaba En fin Después de esto Vamos a dejar Aquí el episodio Ya se nos ha acabado El tiempo Por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Espero vuestros comentarios Y Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós